Andiamo, listo. No te mutees vos, por favor. No, no. Vale. Ya estás grabando, ¿eh? Bueno, hola, bienvenidos a todos. Espero que estén pasando una linda cuarentena, súper aburrida. Bueno, primero que nada voy a presentarme. Mi nombre es Sofía Paz, soy esta persona. Y nada, les quería contar un poquito sobre mí para que sepan a qué me dedico, y quién soy, más que nada, para los que no me conocen. Tengo 23 años, estudié Tecnicatura en Ilustración en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro. Hice hasta el tercer año. Me recibí. Actualmente estoy trabajando como artista 2D en Pathfinders Studio. Es un estudio de capital. Indie. Hacemos juegos. Y, bueno, les quería mostrar un poquito de mis trabajos para que sepan, más que nada, lo que hago por lo general. Estas son un par de mis cosas. Me gusta mucho jugar al Warcraft, así que ese es un fanart de mi personaje. Es un brujo. Bueno, nada, después un par de especie de props para juego mobile. No sé, eso lo hice como, estos son todos como proyectos personales. Y a la derecha, esta imagen, fue un concept que hicimos con Juancho Riveros para el juego de Axe. Que no sé ahora en qué estado estará, porque bueno, yo no participo más. Pero, bueno, lo está desarrollando Babylina y Api. Que, bueno, los chicos siempre repito a todo lo que hacen. Bueno. No, estas son un par de mis cosas. Después si quieren buscar más les paso mis redes y pueden ver más de lo que hago. Preguntarme cómo lo hago y lo que sea. No puedo ver si están haciendo preguntas. Bueno, estas son un par de las cosas que estamos haciendo en el trabajo. Esto está todo hecho con vectores. Hay un par de cosas que están hechas en Photoshop, como todo este fondo. Y nada, más que nada, como vamos a explicar un poquito de lo que es indicadores de espacio y también todo lo que es environments, quise poner un poquito de eso acá. Esta es una pequeña escena de un juego que tenemos en desarrollo. Bueno, vamos a dar por iniciado esto. Bueno, principalmente, ¿qué son los indicadores de espacio? Al momento en el que nosotros estamos realizando el bocetado de nuestro environment, por así decirlo, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Entre ellos, la estética, los elementos que están relacionados a la temática, la relación que tenga este escenario con el personaje. O sea, en este momento no es necesario claramente tener un personaje final, pero simplemente hay que tener una relación con el tamaño que aproximadamente va a tener. Cuando nosotros creamos un fondo para un juego de plataformas 2D, es necesario que creemos niveles de profundidad que nos permitan dar la ilusión de que nuestro espacio no es plano, sino que continúa por detrás y por delante del espacio jugable. Entonces, para crear esta ilusión, lo que es necesario es utilizar indicadores de espacio. Los indicadores de espacio son recursos visuales que se utilizan en la bidimensionalidad para generar la sensación de profundidad. Estos son varios, yo voy a mencionar la mayoría. En primer lugar tenemos la superposición. La superposición es básicamente que hay una figura o un objeto que está ocultando parcialmente a otro objeto. La figura que se encuentra en primer plano está en el primer nivel espacial y la otra que está atrás está en el segundo plano o segundo nivel espacial. Con la superposición podemos lograr un montón de cosas en la escena, porque esto es lo que principalmente da a entender qué está adelante y qué está atrás en el plano. Y así podemos crear cosas atrás, una atrás de la otra, para justamente dar esta sensación de espacialidad. Después tenemos la transparencia. En la transparencia las figuras son, las dos son completas e incompletas. Por lo tanto, se pueden percibir adelante o atrás al mismo tiempo. Pero en realidad nosotros cuando dibujamos transparencias entendemos que ese objeto es transparente y que está albergando otro objeto adentro o que hay otro atrás. Bueno, después tenemos contraste de tamaño. El contraste de tamaño es básicamente que cuanto más grande el objeto, la percepción visual de la persona lo reconoce más cerca, y cuanto más chico está más lejos. Luego tenemos el avance y retroceso del color. Esto básicamente es una propiedad óptica por la cual los valores más altos avanzan hacia el espectador, o sea, los percibimos más adelante, y los más oscuros los percibimos atrás. Esto también sucede con los colores cálidos y fríos. Por eso cuando componemos una paleta y cuando componemos una imagen, tenemos que estar teniendo en cuenta esto. Si nosotros ponemos un fondo azul, los colores que más van a resaltar adelante, por ejemplo en este caso, son los naranjas, porque son cálidos. Hay un montón de teorías del color. Yo acá les anoto y les recomiendo que lean un libro que se llama El arte del color, de Johans Itten, que habla sobre los siete contrastes del color dentro de todo ese libro. Y ahí van a poder entender un poco mejor cómo funciona el color. Yo no voy a explicar hoy cómo utilizar las paletas de colores, cómo utilizar el color, pero si les interesa entender cómo generar esa diferenciación entre los colores y cómo generar contrastes, pueden ir a ese libro. Bueno, después tenemos disminución del detalle. Básicamente esto es que los objetos que están más adelante los vamos a percibir con más detalle, y los que están más atrás van a tener menos detalle. Luego tenemos movimiento diagonal. Básicamente es en lo que se basa la perspectiva, las perspectivas de un punto de fuga, o dos puntos de fuga, tres puntos de fuga, la perspectiva que quieran. Justamente estas líneas diagonales que van hacia un punto nos dan esa sensación de que el plano va hacia atrás. Y después tenemos posición en el plano. Bueno, en este caso tenemos distintos... Bueno, es el mismo objeto que está puesto en distintos lugares del plano, pero los que están más adelante, con respecto a la línea de horizonte, los percibimos claramente más adelante. Perdón, los que están más abajo los percibimos más adelante, y los que están atrás los percibimos... Ay Dios, los que están más arriba los percibimos atrás. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a esto? No sé si... Marían, ¿tenés el chat? No veo preguntas. Genial, buenísimo. Esto es súper técnico porque, bueno, justamente son los indicadores de espacio que es lo que nos permite que podamos crear una imagen. Esto es percepción visual pura, esto es súper de la facultad. Bueno, después... Que viene todo bien. Genial. Bueno, después tenemos la perspectiva atmosférica. La perspectiva atmosférica básicamente lo que hace es replicar la manera en la que la luz se refleja en la realidad. Es un efecto que sucede posta, o sea, las partículas de agua que están suspendidas en la atmósfera y el polvo, lo que hacen es absorber la luz, y esto lo que hace es que cuanto los objetos están más atrás se vuelvan más difusos y se pierda contraste. Por lo tanto, los colores que están en la lejanía son pálidos y difusos y los que están en la cercanía son oscuros y tienen más definición. La perspectiva atmosférica es un efecto óptico y a lo largo del tiempo se ha utilizado en distintas pinturas para representar justamente esta sensación de espacialidad dentro de una imagen. Esto se usa más en lo que es diseño de environment, por ahí, pero en las plataformas 2D es lo que, o sea, es el tipo de imagen que más se va a utilizar la perspectiva atmosférica, porque no solo incluye justamente esta sensación de espacialidad, sino que también tenemos superposición, podemos tener transparencias, podemos tener los distintos indicadores de espacio que nombré antes. Todo se mezcla entre sí para generar la composición. Bueno, o sea, cuando nosotros creamos el boceto, lo tenemos que estar entonces haciendo, pensando en los niveles de profundidad que planeamos crear dentro del nivel. Los niveles de profundidad se les llama a los saltos espaciales que los planos frontales parecen dar hacia el interior de la obra. Por lo tanto, dan una sensación de espacio ilusorio. Esto dentro de los videojuegos lo que nos permite es crear, luego, más tarde cuando se hace el desarrollo, un efecto de paralaxe o de paralaje, donde los fondos se pueden mover a distintas velocidades y generar ese efecto que pasa cuando, por ejemplo, vamos por la ruta, que vamos en el auto, y todo lo que está cerca va muy rápido y lo que está en el fondo va más lento. Entonces, al tener las cosas separadas en distintos niveles de espacialidad, podemos generar ese efecto más tarde. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta espacialidad cuando nosotros diseñamos los niveles, cuando diseñamos toda la parte del arte, y como ayuda para visibilizar esto, hay distintas maneras de componer las imágenes. Pero, primero que nada, cuando nosotros estamos pensando en crear un environment para un juego, lo primero que tenemos que hacer es buscar referencias. ¿Qué tipo de juego queremos crear? ¿Qué tipo de estética queremos hacer? ¿Qué queremos representar en el mismo? La mejor manera de aprender a hacer esto es buscar a los que mejor lo hacen, que justamente son las compañías de videojuegos que tienen juegos terribles. Por ejemplo, en este caso puse Hollow Knight, Orion the Blind Forest, Dead Cells, Rayman Legends, Cuphead y Celeste. Acá podemos ver justamente lo que estoy explicando. Estos tipos lo que hacen es generar un montón de niveles de espacialidad hacia atrás. Como ejemplo, acá tenemos uno creado por el puente, otro creado por esta estructura, y así sucesivamente hacia atrás. Ori lo hace un montón, tienen un montón de niveles de espacialidad hacia atrás, y utilizan un montón estos indicadores de espacio para generar la composición de la imagen. Entonces, cuando nosotros creamos un videojuego, lo primero que hacemos es buscar referencias. Es decir, ¿qué tipo de juego queremos crear? ¿Qué tipo de elementos visuales queremos poner en la imagen? Luego. O sea, lo que más ayuda en esta parte es empezar a hacernos preguntas. Preguntas visuales, obviamente, porque si nosotros estamos desarrollando un juego, ya sabemos de qué va a tratar el mismo. Entonces, empezamos a generarnos preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el enfoque del juego? ¿Qué es lo que necesito que se vea? ¿Qué estética elegir? ¿Sea elementos que son esenciales que aparezcan? ¿Cuáles no? ¿Qué detalles me exige cada zona del entorno? Por ejemplo, tenemos una escena en la que estamos explicando que ponerle toda esta zona del bosque está corrupta. Bueno, ¿qué elementos van a hacer que se separe la zona del bosque linda con la zona del bosque corrupto? Estas preguntas, obviamente, se pueden hacer un montón que los ayuden a desarrollar la imagen mejor. Una vez que tenemos estas preguntas planteadas, lo ideal es lo que les decía, buscar referencias. Es muy divertido dibujar desde la imaginación, pero cuando creamos muchos objetos dentro de una imagen tenemos que saber cómo estos funcionan. Porque si una piedra es una piedra, bueno, hay que saber cómo funciona esta piedra. No tengan miedo a utilizar referencias y a... No es copiar, ni siquiera es hacer trampa, es simplemente aprender cómo funcionan los objetos y aprender a estilizarlos a nuestro estilo. Bueno, para empezar a bocetar o a plantear, luego de haber hecho todo este análisis, de decir, bueno, a ver, quiero este estilo de juego, quiero este otro estilo de juego, quiero que pase en un bosque, lo que sea, empezamos a hacer lo que se llama thumbnail sketch. Thumbnail significa miniatura. Las miniaturas lo que nos sirven son para explorar distintas ideas de manera rápida, sin presentar formas complejas, sino más bien especies de formas compactas y simples que nos permiten dar una idea de cómo se verá la escena. Por lo general, yo las hago en blanco y negro. Antes de explicar cómo hacer un thumbnail o cómo se ven, hay que explicar tres cosas. Las escenas por lo general están divididas en foreground, o digamosle parte de adelante, midground o stage, que sería el espacio jugable, y luego hacia atrás, todas las capas que quieran hacer hacia atrás, se le llama background. Entonces, los thumbnails básicamente vamos a definir el foreground, el midground y el background. Por lo tanto, yo lo que hago es crear un rectángulo en Photoshop, hacer una clipping mask arriba, para trabajar adentro de este cuadrado, después, si no saben cómo hacerlo, si los explico, no tengo un problema, y lo que hago es trabajar estos thumbnails. Los thumbnails básicamente se pueden hacer a color o se pueden hacer en blanco y negro. Son más que nada para dar una idea de qué queremos hacer, qué queremos plantear, sin entrar en esa cuestión de generar detalles, líneas, o cosas que interrumpen en la escena. Tengo cinco consejos respecto a la creación de thumbnails. Menos líneas, más formas. Crear formas decisivas para establecer estas formas compactas y tonos de manera más rápida. Nos conviene usar elementos que nos permitan crear formas rápidas, como por ejemplo, si lo estamos haciendo en manera tradicional, un pincel o marcadores, o si estamos usando Photoshop, usar pinceles cuadrados o pinceles para concept art, que ahí está lleno por todo internet, pinceles cuadrados, pinceles con textura, cosa de generar pinceladas rápidas y largas. Después, valores limitados. Las formas se definen por estos valores tonales, así que al usar menos valores, nos fuerza a encontrar más rápido las formas que apoyan nuestra composición. En este caso, yo lo que estoy definiendo es, acá está el foreground, pintado en negro, acá está el midground, pintado en un gris, y todo lo que hay atrás del midground es background. Bueno, acá me van a preguntar por qué los colores están invertidos, y acá hiciste blanco-gris-negro, y acá hiciste blanco-gris-negro, pero al revés. Bueno, básicamente, si ustedes quieren que sea de día, funciona así. La luz atrás, y cuanto más se acerca hacia el espectador, se vuelve más oscuro, y si es de noche, funciona al revés. Todo lo que está más adelante va a estar más claro. Bueno. Después, otro de los consejos es que hay que mantener pequeños. No sirve de nada hacer un thumbnail de 2048, por ejemplo, 2048. La idea es que con pinceladas rápidas podamos cubrir el espacio de este rectángulo. Yo, por lo general, recomiendo, tanto en tradicional como en la compu, un espacio de 8 centímetros por 4 centímetros, no muy grande. La idea es, más que nada, plantear estas ideas, que es como una lluvia de ideas. Una tras de otra, poder crear estas imágenes, y sin enroscarnos en, uy, a ver cómo se va a ver este árbol, uy, a ver qué voy a poner acá. No. Son simplemente pinceladas. Después. Justamente lo que decía otro de los consejos, es mantenerlo simple. Los detalles no nos sirven para crear composiciones en este espacio. Lo que define la composición son las formas generales. Por lo tanto, es importante posicionarlas primero, y luego detallar. Y como último consejo es, mantenerse desenganchado de la imagen. O sea, yo le llamo así. Como es tan chico el espacio, no te enamorás tan rápido de la imagen que creaste, porque no estuviste horas y horas invirtiendo en esa imagen. Simplemente estuviste por ahí, no sé, 10, 15 minutos. Entonces, eso te permite romperlo, desarmarlo, cortar de acá, cortar allá, agregar texturas. Los thumbnails son un espacio para experimentar, para experimentar qué imagen queremos crear, qué clima queremos dar, qué cosas queremos que aparezcan, las cosas esenciales, generar storytelling, o generar, bueno, storytelling es contar una historia. Está bueno para mostrar cositas rápidas, ir planteándolo, y después pasar a la fase de bocetado. Bueno, yo acá no lo hice, pero el paso que sigue es el concept art. Una vez que tenemos la idea, ah, perdón, me he olvidado. Cuando nosotros creamos los thumbnails, está bueno tener keywords, o palabras claves, de decir, bueno, ¿qué quiero representar en esta imagen? Como ya habíamos planteado antes, ¿qué necesito que aparezca en la imagen de mi videojuego en esta parte? Que va a representar todo lo que veníamos planteando con el equipo. Bueno, yo en este caso elegí bosque, magia, árboles, el puente podía estar o no, más que nada para contar cosas. Al final, la que voy a usar como thumbnail es esta, porque sentía que era la que más representaba la idea que yo quería crear para mostrarles. Bueno, el siguiente paso es concept art. Como yo no hice concept art para este juego, para este juego, para esta imagen, porque es un proceso que lleva mucho tiempo, les muestro ejemplos excelentes de juegos que ya existen. Estos son concept art que hizo una ilustradora llamada Maggie Lissakowski, la pueden buscar en ArtStation, tiene cosas muy lindas, pero para que vean más que nada cómo se desarrolla cada parte de los sprites o props que luego van a aparecer adentro de nuestro juego. Esto es lo que se hace antes de generar por ahí assets finales, para más que nada dar una idea de qué queremos que aparezca. Bueno, el concept art sirve para esto, para explorar ideas. Luego tenemos este juego que se llama Rayman Legends, por ejemplo. Este también es de Rayman Legends, creado por Jean Bryce Dugay, también lo pueden buscar en ArtStation. Y nada, esto es un ejemplo, porque yo no hice concept art para lo que les voy a mostrar ahora. Pero es más que nada para que entiendan el proceso creativo de las cosas. Cada parte tiene su tiempo, y lo tienen que respetar y tomarse todo el tiempo necesario, bueno, obviamente no todo el tiempo necesario, pero un tiempo adecuado para explorar cada idea, para explorar cada situación, para demostrar realmente qué queremos contar con lo que estamos haciendo. Bueno, y ahora pasamos a lo que hice yo. Este es el sketch. ¿Se acuerdan que teníamos el thumbnail y acá tenemos un sketch muy, muy, muy básico sobre lo que hice sobre ese thumbnail? Bueno, para ayudarnos a entender esta imagen, yo lo que hago por lo general es agarrar cualquier color y empezar a plantear esto que habíamos hablado de los niveles de espacialidad. Yo acá lo pinté de violeta, el color puede ser modificado, pero para que entiendan más que nada lo que habíamos explicado antes. Tenemos el foreground, que es lo de adelante, el midground, que es la escena, y el background, que es todo lo de atrás de la escena. Entonces, tenemos un nivel de profundidad, el segundo nivel de profundidad, el tercero, el cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y al mismo tiempo estamos generando un recorrido de imagen con estos árboles que nos llevan hacia atrás para que también apreciemos qué hay en la parte de atrás del juego. Y también acá tenemos lo que había mencionado sobre la perspectiva atmosférica, que es que lo de adelante se ve más oscuro, lo de atrás se ve más clarito, es un claro ejemplo. Bueno, el paso que hago después de decir, bueno, está bien, me gusta lo que compuse, creo que va a funcionar, es pasar a las grayscales, por así decirlo. A definir eso que quería crear, pero no hacerlo tan sketchy, sino ya empezar a darle forma. Acá lo que hago es agarrar el lazo, o bien con cualquier pincel de Photoshop que sea un pincel duro, empiezo a tirar formas. Tenemos el background, un simple gris, ahí tenemos otro nivel de profundidad con las montañas, el que le sigue unos árboles, otros árboles que son los mismos, pero menos grises, sí, menos grises, más árboles con otro nivel de profundidad, después el nivel antes del jugable, por así decirlo, este es el nivel jugable, todo lo de atrás es background. Y adelante tenemos el foreground. Entonces, acá lo ideal es también plantear el personaje que vamos a poner. Más que nada, una silueta, no hace falta tener un personaje terminado. Entonces, acá hay que tomarnos el tiempo y darnos cuenta de si lo que creamos funciona. Una vez que estamos convencidos, podemos romper, sacar, poner, fijarnos si este arbustito queda bien ahí, si no queda bien, una vez que tenemos definidas las cosas, hay que empezar plantear a plantear aunque sea los valores principales de la imagen ya enfocándonos en el color. Entonces, el paso que sigue es establecer los colores de nuestra imagen. Como fondo, elegí este violeta o azul, no sé cómo se ve, y empecé a hacer lo mismo, pero con colores, manteniendo las claves tonales, bueno, ahí no sé qué pasó, manteniendo las claves tonales, pero ya empezando a dar un poquito más de detalles, es decir, bueno, acá quiero que aparezcan estas plantitas, estos detalles aparecen acá, pero acá no, ahí hablamos de disminución del detalle, lo que aparece adelante tiene más detalle, lo que aparece atrás casi no se ve, y una vez que estamos convencidos de que esto funciona, de que podemos continuar, ahí nos decidimos por empezar a dar los detalles principales de nuestra escena. Lo primero que hice fue hacer esta especie de niebla o fog entre los niveles de profundidad, esto ya me está dando una espacialidad terrible con respecto a cada escena, es decir, bueno, esto corta con esto, esto corta con esto, y así sucesivamente hacia atrás, se puede hacer de cualquier color, yo estoy respetando una especie de paleta de verdes, acá, y después empecé a dar detalles en los árboles, haciendo líneas simples, un poquito de hojas, dando la idea de que esto tiene un poquito de tridimensionalidad, básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que la persona que juega en nuestro juego tiene que saber dónde se puede sentar, dónde puede saltar, dónde puede caminar, hay que lograr que hacer, hay que lograr hacer que nuestro personaje se mezcle con nuestro entorno y que pueda formar parte de este mundo, pero al mismo tiempo hay que indicarle al jugador exactamente dónde puede jugar y dónde no, en este caso nuestro personaje va a ir caminando solo por acá, por ahí va a haber obstáculos que va a tener que saltar, plataformas para agarrar cosas, pero siempre eso lo determinamos con los contrastes y con los elementos que nosotros pongamos en nuestra imagen, por eso es necesario crear niveles de profundidad, dime. Hacen una pregunta, preguntan si la niebla que hiciste recién se hace con gradientes. Sí, lo hice tirando un gradiente, hice un un gradiente simple en Photoshop, es un color verde, no tiene ningún modo distinto de capa, simplemente eso. Yo trabajo mucho con gradientes en los objetos acá, esto es simplemente un plano con un gradiente con otro plano arriba, lo mismo en el árbol es un plano con un gradiente y líneas, así le doy cuando trabajo simple, obviamente, la manera, esa tridimensionalidad, le doy volumen de esa forma. Bueno, después, me concentré en el árbol de acá adelante que es como el que más se ve de nuestra escena, es como como el principal por así decirlo, también es la misma técnica, un par de líneas más, los gradientes utilizados en los planos, y cada vez la escena se va componiendo de una mejor forma. Bueno, como decía antes, lo que tenemos que generar principalmente es contraste, contraste entre los objetos, agregar sombras, agregar profundidad, dar esa idea de tridimensionalidad entre todo lo que creemos, justamente para darle más vida a nuestro entorno y para darle más sensación de que estamos ahí. El jugador tiene que sentir toda esa experiencia de que está en ese lugar, de que va a vivir cosas. También, nosotros, al crear entornos, tenemos que narrar una especie de historia, tenemos que continuar todo eso que se planteó que queremos para nuestro juego. Por ejemplo, si la historia habla de un caballero que va por el bosque y se encuentra copmagia y eso, bueno, nosotros lo tenemos que representar en nuestro entorno. No podemos hacer un infierno acá porque no va a tener nada que ver con lo que nosotros queremos contar en nuestra historia. El environment siempre va de la mano claramente del game design, de cómo se hayan planteado las plataformas dentro del juego, de lo que se haya planteado en las misiones. Ustedes piensen que cuando juegan juegos, bueno, por lo menos a mí me gusta que haya objetos que me indiquen hacia dónde ir, no porque esto es literal, pero que vos digas, a ver, me está diciendo que tengo que ir a la cueva de un bicho que es todo hecho de, no sé, de hongos. Bueno, en el environment por ahí empiezan a haber honquitos chiquititos y yo digo, ah, si yo estoy buscando a ese personaje que es de esa manera, claramente si sigo por este camino voy a poder encontrarlo, o por ahí es la zona donde lo voy a poder encontrar, o lo que sea. Siempre es como que el environment tiene esas pistas, esas maneras de comunicación no verbal, por así decirlo. No es tan literal, pero al mismo tiempo estamos contando una historia. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que nuestro personaje luego va a tener que resaltar dentro de nuestro environment, pero bueno, eso es tarea de la persona que diseña a los personajes. Bueno, después de ir detallando le agregué dentro del midground le agregué esta especie de capa como si esto estuviera visto de perfil y fuera como una especie de barranco, más que nada para seguir dando esta sensación de que esta luz sale de acá por algo, no es que simplemente me pinto tirar una luz o una niebla, simplemente que como que acá hay profundidad y estoy caminando sobre un lugar que es todo súper raro, todo lleno de luces por abajo. Bueno, y para cerrar la imagen le puse estas luciérnagas que nada, le dan esa sensación de que este lugar es mágico y es todo lindo y luminoso y no va a pasar nada, pero a la vez dice que no sea tan tan no me sale la palabra, no me va a salir, bueno. Y así cierro la imagen, yo digo, bueno, acá ya estoy convencida, no le agregué muchos más detalles porque la verdad es que creo que para explicar lo que quería explicar con esto es suficiente, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran. Justo ahora están haciendo una pregunta, dicen, dicen, capaz que me adelanto pero por curiosidad a la hora de la exportación a qué programa se lleva. cuando yo exporto, en realidad, ojo, esto después hay que cortarlo todo, no es que simplemente quede así, las cosas se cortan, se piensan, todos estos árboles van a tener que ir por separado, las plantitas también, creo que yo exporto en PNG, creo que vos, Marian, podrías contestar mejor esa pregunta de cómo lo necesitan exportado los programados. creo que PNG suele funcionar muy bien, en realidad depende mucho el proyecto, muchas veces te piden TGA también, porque es mucho más optimizado para muchas cosas, pero laburar con TGA a veces es tedioso. Yo creo que si son para proyectos personales pequeños no es necesario irse a algo tan profesional, aunque sea cuando estás empezando y probando. cada desarrollador tiene sus especificaciones y te lo van a decir, necesito que me exportes esto en tal y tal formato. Tal cual, sí. No te vas a mandar a hacer cosas, porque sí. Preguntan otra cosa, ¿cómo y en base a qué elegís la paleta de colores para los ambientes? Uy, es una muy buena pregunta, porque soy muy mala planteando paletas de colores. ¿Cómo y en base a qué? Bueno, cuando uno crea paletas de colores tiene que pensar en qué quiere comunicar. Por lo general los colores juntos de alguna manera cuentan cosas. Si yo este busque quisiera hacerlo súper familiar y que sea súper lindo y cálido iba a utilizar colores marrones o naranjas, colores cálidos con colinas verdes atrás y todo súper bonito. Por lo general los colores violetas verdes azules comunican misterio. Es como que eso lleva mucho estudio más del color. Hay un montón de herramientas en internet que te permiten estudiar la significación del color y la psicología que este mismo tiene consigo en el desarrollo visual. la mejor manera de estudiar cómo desarrollar paletas de color es viendo películas creo yo. O sea, la mayoría de los artistas miran películas y se fijan cómo componen una imagen por ejemplo misteriosa. ¿Qué pasa cuando este personaje está feliz? Las paletas de colores en las películas muchos artistas las estudian hacen lo que se llama no me sale la palabra es como un estudio del color básicamente de qué pasa en esa imagen. Yo las paletas soy medio desastre y voy probando mientras lo voy haciendo y por ahí termino en algo que me gusta. No soy la mejor para explicar eso. Sophie se está haciendo la humilde en este momento igual, sépanlo. No, pero puedo... Bueno, todo lo que tocas queda genial, o sea que no sos tan mal agarrando paletas, eligiendo paletas. Bueno, gracias. Bueno, mejor. Bueno, después les quería comentar sobre... Hay un par de preguntas más. ¿Querés hacer más ahora o querés hacer más después? No, no tengo problema, dígame ahora. Una dice, ¿el HUD también se sketchea en este punto o es aparte? Todo lo que es UI, UX. Sí. Bien. El HUD es como una cosa más aparte, ¿no? Es una cosa aparte. El HUD, por lo general, el artista no lo toca mucho, porque lo toca el artista que hace UI junto con los que hacen la experiencia de usuario de UX. O sea, no te digo que el artista no lo toca. Sí, lo hacemos, hacemos UI. Sí. Pero no... O sea, cuando recién estás empezando, sí lo planteás. Por ahí acá, yo sí me imagino que, por ejemplo, si acá quisiera poner... Uy, se me abrió una cosa. Bueno, fue. Yo me imagino que acá, si tuviera que poner UI, la pondría súper minimalista, porque en la escena hay un montón de cosas. Eso también tenés que pensar. Cuando vos pensás UI, tenés que pensar en, bueno, ¿qué quiero que se vea? ¿Qué es lo esencial que voy a plantear en esta imagen? Bueno, acá me gustaría que esté la vida, algún consumible, o algo que tenga que agarrar, pero más que nada, eso solo, porque si no, empezás a llenar de cosas la pantalla y se pierde mucho. Creo que, en otro workshop que van a dar, van a explicar algo sobre UI. Así que, apetice. dos cosas, Sofí. Una, te guardo, están haciendo muchas preguntas, pero yo me las voy a anotar y te las tiro todas al final. Dale, así termino. Lo último que iba a perder. Dale, ok. Y la segunda, se te abrió recién un cosito ahí en el borde, ¿no? No sé cómo cerrarlo. Creo que lo podés agarrar del borde, fíjate, y lo tirás para la derecha. Sí, voy a hacer. Y si no, ahora lo perdí. Sí, sí, ahora se prohibió. Bueno, listo, que se quede ahí. ¿Se sigue viendo? Bueno. Yo no lo veo. Lo último que le, yo tampoco por eso. Ok. Dale, tranquila. Bueno, lo último que les iba a comentar es, más que nada, para que vean una escena un poco más laburada que hice para un proyecto de la facultad. Este es un proyecto que hice de principio a fin, se llama, bueno, de principio a fin no, hice dos niveles. Se llama Wicked, está un poco un croto porque lo hice hace dos años, pero, obviamente hay decisiones que las tomaría de manera diferente, pero esto me sirvió de práctica para entender cómo componer las imágenes, cómo generar niveles de profundidad, cómo empezar a prestar atención a todos los detalles que hay dentro de una imagen, funcionando juntos al mismo tiempo. Porque ahí radica el problema para mí de la creación de la imagen no es qué poner, sino es cómo haces que todo lo que pusiste funcione. Este lo pinté de otra forma, primero hice todo en escala de grises y después usé una, la puse en multiplicar y empecé a tirar los colores, por eso por ahí en algunas zonas se ve raro y después tiré detalles arriba. Y este sería el nivel 2 de Wicked, una de las partes, si lo quieren ver completo lo tengo en ArtStation o en Instagram, después se los dejo escritos mis links por si me quieren seguir. Bueno, nada, pero con este proyecto aprendí un montón de cosas, la cuestión es animarse, empezar a plantear estas ideas y no tener miedo de decir, bueno, quiero desarrollar esto, a ver cómo queda, porque la mejor manera de aprender a hacer estas cosas es ir probando. Yo con este proyecto aprendí un montón, hay cosas que la verdad ahora las veo y no me gustan, sé que las podría hacer mejor, pero si no lo hacía nunca lo iba a aprender y fue muy grosso y me di cuenta que lo terminé muy rápido y que podía generar cosas y, no, me sirvió de mucha motivación. Y acá les quería mostrar un poquito de lo que les explicaba antes de lo que es el proceso previo a crear las cosas. Tengo hojas y hojas y hojas de este proyecto, no los iba a aburrir con un montón de palabras, porque la mayoría eran cosas escritas, pero acá tenía un par de thumbnails, cuando recién estaba aprendiendo a hacer thumbnails, también tengo una hoja que es del game design, yo no sé hacer game design, soy cero, pero me imaginé un game design y unas mecánicas para el juego, porque bueno, si imaginaba lo imaginaba todo. Y acá hice un par de sketches de cómo quería y esta es la idea con la que me había quedado. Entonces después la hice mejor para plantearme mejor la idea que quería tener, acá está la casita que después terminó siendo esto, que después terminó siendo lo que les mostré anteriormente, acá tenés que empezar a jugar, mostrar qué querés hacer, qué querés contar, bueno, yo acá tenía un montón de anotaciones que al principio este bosque era como un lugar súper feliz, donde este personaje vivía, pero había una especie de demonio que estaba corrompiendo todo el bosque, que después de jugar Ori me di cuenta que es un plagio a Ori, pero no lo había jugado hasta ese momento, así que, bueno, nada, creé estas imágenes, creé los thumbnails, después creé los thumbnails del segundo nivel, pensando cómo quería que actuara cada cosa, acá hay un poquito de concept art, de decir, bueno, esto puede ser una de las posibles plataformas, esto puede ser otra posible plataforma, acá, abajo, están esas especies de estos, y tengo unas anotaciones que dice, por ejemplo, cuando se saltan ellas tienen un movimiento hacia abajo, es como que ya voy proyectando cómo quiero que esos objetos actúen dentro de la imagen, obviamente nunca llegué a hacer todas esas animaciones y eso, pero era una posible plataforma que después agregué acá, entonces vos venías para acá, saltabas, esto se iba para abajo, podías saltar para acá, y así sucesivamente. Y nada, eso fue todo, muchas gracias gracias por venir y por participar, por escucharme, es el primer workshop que doy en mi vida y me pone nerviosa hablar, pero bueno, espero que hayan entendido un poco, yay! Excelente, Sofía, excelente. Veo 73 cosas en el chat, a ver, voy a empezar a leer, a ver si puedo, yo tengo que tipo subir un montón. A ver, eso es croto, bueno, perdón, leyes de la gesta, sí, avance. No sé por dónde empezar, acá, acá, acá estaba yo. ¿Cómo lo hago y con qué programas? Esto lo hice todo con Photoshop, solamente Photoshop. No se enamoren de un programa, en realidad, qué sé yo, lo podés hacer con cualquier programa, algunos me dicen que usan SAI, otros que usan Autodesk, Sketchbook, otros usan GIMP, o no sé cómo se llama, porque no los uso. Usen el que a ustedes más les haga sentir cómodos y que sienta que se adapte a su manera de resolver las cosas. Obviamente, a veces las empresas te piden que utilices determinados programas, por eso yo empecé a usar Photoshop, porque sé que es uno de los más usados, pero tuve mi época de dibujar en Paint Tools SAI, ahora no me gusta, pero cada uno, porque siento que no se adapta a mi arte, nada más por eso. A ver, ¿qué más? Una belleza de Lori, coincido, es el mejor juego que jugué en mi vida después del WoW, claramente. Eso, eso que pusiste, Mariano, es muy interesante, yo no lo hice, pero se hace. Ori incluso tiene cada tanto esos bichos que aparecen casi como delante de la cámara, bien difuminados y gigantes. Tremendo. Eso, el Blur, o Gaussian Blur, se usa un montón, y no lo hice por falta de tiempo, pero adelante, bueno, en realidad es apretar un botón, no lo hice porque me olvides, pero adelante, las capas de adelante si les pones Gaussian Blur te levantan un montón la imagen, porque vos cuando tenés un objeto muy cerca de la cara nunca lo ves definido, y eso que hace Lori es para tener mucho en cuenta, son alucinantes, todo ese juego es alucinante, la niebla sí se hace con gradientes, lo de la exportación ya lo respondí, bueno, el HUD sí se sketchea igual, la pregunta si era que se dibuja, si los HUD por lo general se dibujan. El formato, yo en este formato estaba usando un formato de 16.9, estaba en 1920 por 1080, más que nada porque es algo común y típico, ahora hay formatos medio raros, pero va. después, ¿recomendás alguna página que haga paletas? Sí, hay una que se llama esta, paletas, paletas, de, colors.com, con doble O, colors.com, es tan simple como hacer click, es todo gratis, por ahí no te deja exportar, pero no importa, captura de pantalla, o copiás los hex, fantástica esa página. Esta página es lo más, vos podés elegir el color que querés, tú, 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 apretás, vos decís, bueno, esto lo quiero bloquear, barra espaciadora, y te genera paletas múltiples de colores, simple. Después, ¿ilustrás spray genéricos de estructuras y después los vuelcan al concepto de arte? Estoy pensando en esa pregunta. Supongo que era relacionada a lo de thumbnails. No sé, si querés ampliarla más y te la respondo. ¿Usas lápiz o tabletas? Uso una tableta, tengo una Wacom Intuos Medium, muy, muy básica, obviamente no es de las más gratas, ni siquiera gama media porque ahora hay unas Intuos y zarpadas. Es una común, accesible, no tengo las zarpadas, Wacom, con pantalla, no, son para millonarios. Coincido con Juan Churjud, es más de trabajo de diseñador gráfico, pero a veces lo hacemos. ¿Cómo manejás la profundidad del arco cuando pasa el jugador? Buena pregunta. ¿Cómo manejan? ¿Cómo manejan? ¿Cómo manejan? ¿Cómo manejan la imagen? Sí, sí, se hace a lo que va, pero es como, ¿cómo hace el personaje para pasar por ahí abajo? Nada, simplemente es un sprite que está adelante y el otro sprite está atrás y como eso es plano y se ve de frente, supongo que lo programarán así, ¿no? Pasa el personaje por el medio. Sí, programado en capas, digamos. ¿Dónde estudié? Estudié en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, Tecnicatura en Ilustración, tenés que hacer FOA y después son tres años más, lo recomiendo, pero no se queden solo con lo que estudian en la facultad, siempre aspiren a aprender más cosas por su cuenta. Yo justo en la facu tengo creo unos niveles, bueno, me podés consultar si querés, no tengo problema. Ya veo que la ponemos a hacer game design. No, no. Tengo buenas ideas a veces, pero no son muy buenas. La creatividad es la base de todo. Sí. Bueno, creo que... ¿Qué tal el nuevo Ori? El nuevo Ori me parece una obra de arte. Si eso no lo ponen como masterpiece en Steam, voy a llorar porque es el mejor metrovivania que vi en mi vida. O sea, sorry, si alguien está en desacuerdo lo acepto, pero es hermoso. Yo soy Photoshop y al terminar lo vectorizo en Illustrator. ¿Qué son estas preguntas? Krita me dijeron que es un muy buen programa, pero no lo sé usar, así que yo solamente les puedo hablar de Adobe Illustrator, de Adobe Photoshop, y eso es todo lo que sé usar con respecto a... Bueno, también sé usar un poquito After Effects, pero... un pack de Adobe siempre. A la hora de colocar las estructuras, ramas, rocas, donde el personaje interactúa, salta o trepa, los diseñas vos y pensás dónde va cada cosa. Bien. Cuando a vos te pasan un Gleam Design, que son cuadrados y cosas puestas en la pantalla, vos ya sabés dónde va a ir cada cosa, porque eso no lo diseñas vos. Si alguna vez buscaste algún boceto de Gleam Design, vas a ver que son como... Por ahí a veces no son tan básicos, pero por ahí son cuadrados o dicen acá se golpea, acá hay una piedra. ¿Es así o no, Mariano? ¿Estoy equivocada? No. Es así. Es así. Bien. Por ahí a veces hay flechitas que dicen acá doble salto, acá triple salto. Entonces vos tenés que mantener esas escalas, por general te dan una especie de blocking, a veces, a veces sí, a veces no, generás una especie de escala, y sobre eso que te pasan creás la imagen. Todos los sprays, ramas, rocas, estructuras, todo eso lo diseño aparte, por separado. Hay cosas que muchas veces se repiten, no vas a hacer 50 tipos de plataformas distintas, simplemente se ponen en distintos lugares y ya está. Sí, cuando vos pones cosas adelante al personaje, tapan al personaje, es como si pasara por adentro. La clase Illustrator for Beginners, podría también, sí, podría explicar las herramientas básicas, pero uso bastante Illustrator, pero no soy súper capaz. Illustrator. ¿Qué resolución es la más común para monitor y mobile? Resolución más común para monitor y mobile. Creo que es 16.9, pero no estoy muy segura de eso. Yo siempre que hago para mobile hago en 16.9, por general trabajo mobile, así que más o menos por ahí. Pero ahora hay resoluciones raras con esto de que iPhone o Xiaomi ponen resoluciones muy extrañas en las pantallas entonces tienes que estar pensando. Lo que se suele hacer, especialmente en mobile, que mobile te jode la vida todo el tiempo. Sí, es un dolor. Incluso ahora que estamos cada vez más adaptados a la época de los monitores ultra wide, eso también te rompe un poco porque de golpe tenés una resolución gigante. Lo que se suele hacer es las sprites de los costados. Es como que siguen siendo los mismos, pero los que programan tienen que programar que la resolución sea se me fue la palabra adaptiva no sale la palabra responsive responsive póngale ahí está ahí lo dijo Juliano que sea responsive tipo bueno si tenés una resolución más gigante bueno que no se estiren los sprites ni se agranden sino que que el mundo se vea más o se vea menos. Eso es lo que hago yo por ejemplo si estoy diseñado para 16.9 pero necesito que se vea en otra resolución que por ahí es más estirada o más alta por lo general siempre se se dibuja de más o sea se dibuja hacia los costados un poco de más claro para que en el caso de que tengan que adaptarlo todo se siga viendo igual simplemente con unos bordes de más que sigan siendo parte de la imagen por ahí los que tienen ese tipo de diferente de resolución van a ver detallecitos distintos hacia los costados pero nada que interrumpa el juego porque se va a seguir viendo siempre en la misma resolución se me acaba de ocurrir una pregunta a mí a ver vos todo esto lo hiciste con photoshop sí ok photoshop no es vectorial no entonces qué pasa si de golpe hiciste un juego para alguien ¿no? para tipo tu juego para un cliente más complicado todavía para un cliente que era 1920x1080 y de golpe el cliente te dice lo quiero en 4k ahora buena pregunta no tengo la respuesta porque es un heel claro sí bueno hagamos el 2 y pagamos de nuevo exacto como es que me tiran a frente le decís al cliente señor y es como bitch what the fuck sí sí tal cual sí no no se puede no se puede no se puede si buscas un cliente más serio ¿ves? es así es como no podés porque vos tenés que establecer la resolución obviamente siempre no vas a hacer las cosas en chiquito las vas a hacer más grandes pero no podés que te digan no quiero algo en 2k y después te digan no sabes qué lo quiero con resolución no sé claro no entendió nada el tipo se te olvidé eso bueno se te va a pixelar todo lo siento perdón hay algunos programas para aumentar la resolución no los conozco ya es una parte de esa que desconozco por ahí vos Camilo sabés más ah mira que loco me imagino que deben pasar tipo un filtro o algo para hacerlos más grandes y escalarlos una cosa así hay que resamplear claro claro sí pero como medio poco profesional ¿no? así que nada vi por arriba que me preguntaron qué pinceles recomendás por ahí qué pinceles recomendás vamos a abrir Photoshop y se los voy a mostrar si tienen tiempo si se quieren quedar se los muestro no tengo problema a ver yo por lo general me descargo pocos pinceles no uso muchos porque no soy muy amante de andar cambiando de pinceles todo el tiempo siempre uso dos o tres y te lo van a decir muchos artistas que usan dos o tres pinceles a ver se está compartiendo la imagen díganme porque por ahí no creo que no veo tu mouse ahí está ahí está sí bueno vamos a hacer un a ver pinceles primero mucho muy importante configurar la tableta configuren bien la tableta y pónganse y apréndanse los shortcuts de Photoshop porque les van a salvar la vida bueno pinceles uy qué lindo que me anda siempre uso este el hard round pressure básico de Photoshop como que no veo lo que tengo que apretar vamos a hacer más chiquita la pantalla siempre esto prendido este no lo uso gustos personales cada uno este también si pintas en blanco Sophie no va a pasar nada este simple empiezas finito si apretas es más grueso después uso el hard round pressure el último es un pincel muy lindo porque como que los bordes los tiene difuminados este lo uso para pintar y para mezclar después me descargué unos pinceles que son los de Dave Greco si alguno lo conoce es un artista zarpado es mi artista favorito hace un arte súper lindo y siempre usa los mismos pinceles y me descargué sus pinceles los tiene gratis por ahí creo que estaban en Artstation o en DeviantArt los tiene los buscan ponen Dave Greco brushes siempre usa este DG main me encanta porque es cuadrado y me encantan los pinceles cuadrados y tiene como una especie de textura es hermoso para blendear y para hacer algunos detallecitos voy a acercar un poco así se ve mejor después el que más uso también es este es como como que tiene una una respuesta es más que nada para las piedras y eso uso este hago como en distintos colores y le da automáticamente una textura muy linda después cuando hago conceptos muy rápidos como los del los del no me sale los que había hecho para los thumbnails uso este DG under 1 es super cuadrado y nada tiene como una texturita y después los demás no los uso tipo los tengo ahí tengo este que se llama waterbrush like paint tools eye que es de un artistista que se llama vansy esto es un como para blendear lo tengo configurado con que era con una herramienta lo tenía configurado era de esta no era de esta hace un tiempo que no uso Photoshop creo que era con el color mixer no, no era esto bueno después lo busco bien y se los muestro pero ese brush está re lindo para mezclar cosas para cuando tenés que blendear dos colores y lo que es mezclar con un marrón porque me está haciendo esto bueno justo este pincel no es el mejor para esto y nada bueno está bueno para blendear colores y esos son los pinceles que más uso después si me hablan por privado de última se los paso y se los dejo ahí no tengo problema vale si acuérdense que tienen el Discord también si quieren hacer preguntas aprovechen ahí estoy en el de 2D Art no sé si pueden tener acceso todos hola Sofi pasá los brujes que mencionaste se los paso ¿se pueden diseñar pinceles propios? sí se pueden no sé sé hacerlo pero no sé hacerlo para que queden lindos sí voy a pasar el link de los brujes ahora que terminemos ¿qué me parece es el arte Sea of Thieves? no lo recuerdo wow es muy lindo me gusta tiene esa cosa cartoon yo soy muy de que me gusta todo lo cartoon y tipo yo le digo como si estuviera hecho en plastilina me encanta está muy bueno es súper estilizado gracias lo voy a buscar más no sé cuál es el pack de herramientas de Sam Nielsen pero si dicen que está bueno está bueno que recomienden cosas Banner Saga hay cosas que las conozco pero no no las conozco de memoria a ver uy me hace acordar a un juego Alarmelo me hace acordar no sé si lo conocen es un juego muy lindo algo es muy lindo está re bueno estás enterando de un montón de juegos gracias a la gente sí sí me encanta siganme pasando cosas aparte son fantásticos en arte a nivel estético ¿qué me parece? me parece que es un nivel o sea a nivel estético es súper simple o sea los assets que tienen no son complicados de crear si te dedicas a eso claramente pero tiene su belleza o sea no siempre que algo tenga muchos detalles significa que va a ser lindo porque yo soy re de juegos como el no sé Monument Valley me parece un juego espectacular y son cuadrados tipo tipo el Fez me parece un juego espectacular visualmente y son cuadrados no hace falta que visualmente tenga wow súper plagado detalles para que sea un juego hermoso este juego me parece bellísimo muy lindo estéticamente se ve bien paleta de colores súper comestible con mi jefe le decimos paleta de colores comestible como que te da ganas de comerlo no los personajes son muy lindos tan buenos me gustaría saber quién es el artista o el artista que hizo esto Cuphead es uno de mis juegos favoritos y es hermoso el arte de ese juego nunca vi algo tan lindo tipo no puedo creer que hayan hecho todo eso a mano tipo el juego está literalmente pintado a mano bueno después obviamente hay cosas que están hechas por computadora pero es es bellísimo no sé si vieron está hecho a mano sí las animaciones están hechas todas con animación tradicional como se hacía en los años no sé 50 es todo con el estilo Robert House que es hermoso y queda muy bueno tipo está todo pintado con acuarelas excelente otro juego que es hermoso el arte está pintado todo hecho a mano es el Child of Light que está todo hecho en acuarelas creo que habían hecho un motor gráfico especial para el juego porque está todo hecho a mano o algo así había leído Stardew Valley Stardew Valley lo conozco estoy segura que lo conozco que sos el granjerito que cultiva cosas todo PIXEL ART ¡ay! es muy lindo sí, sí, sí está re bueno bueno, ¿ven? o sea el PIXEL ART igual es otro mambo tipo un mambo en el que nunca me metí y no lo haría porque a mí en lo personal no me gusta hacerlo pero la gente que lo hace ¡guau! tipo es otra manera de armar los elementos o sea no es todo lo que aprendiste borralo porque lo vas a tener que aprender a hacer de vuelta el estilo PIXEL ART básicamente algo así claro es totalmente diferente o como el juego este ¿cómo se llama? el que el que sortearon en la en la Game Jam ¿no? ¿no así? ¡ah! el de las islitas ¿no? el de las islitas Hike ¿cómo es? Forager ese Forager ah no el Forager más PIXEL ART bueno Forager tipo ¿vos lo ves? uy pausé ¿qué hice? ahí soy como una abuela con te sigue todo igual no hiciste nada se sigue viendo la pantalla de Photoshop con nada no 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 se ve no se ve nada ahora en este momento creo que estás compartiendo otra cosa vamos a compartir mi pantalla de Chrome ahí va sí el Forager es súper básico pero que sea básico no significa que sea malo tipo me parece me parecen muy lindas las escenas que crea Forager obviamente todo lo que el juego en sí implica me parece bonito pero no se necesita tipo tener wow el súper gráfico el juego que se vea como el Call of Duty todo así hecho en 4K con no sé con ray tracing y esto y el otro no es necesario a veces para crear un gran juego obviamente Forager no está tan bueno el arte para mí está bien digo es que es simple por ahí no es no es tan elaborado y por ahí por eso nos llama tanto la atención yo estoy haciendo el level de malarro con lo piso uff sufre sufre con lo piso lo que es el game design si se te complica lo que es el game design te recomiendo que entres a Google pongas game design platformer copies una de las cosas que está hecha en el game design y simplemente le apliques tu arte porque si no te vas a estar enroscando durante dos o tres semanas con eso y no es algo que al profesor le interese tanto más que tu arte imaginate un juego por ejemplo el Pilar's of Eternity Pilares de la Eternidad tiene un juego de rol super clásico no es RPG no es Dungeon and Dragons pero tiene todos los niveles por donde vos te mueves son tienen un arte tremendo bien los mapas sí tipo aparte son gigantes están hechos en resolución grande creo que una vez los jugué en 4K y se veían super bien los mapas están re bien para un artista que es calculo que es bastante personal igual pero que es más lindo hacer algo así o hacer algo tipo el Forager si tenés que elegir entre dos proyectos en un momento si yo tengo que elegir qué hacer entre este o el Forager sí yo elijo este es una cuestión de que a mí me gusta esta estética es súper realista no súper realista a ver mi estética es muy a ver lo que les había mostrado tipo mi estética cuando yo dibujo es esta no sé si lo estoy compartiendo sí lo estaba compartiendo mi estética es esta cuando yo pinto cuando yo dibujo cuando yo hago mis cosas trato de ser lo más comillas comillas blizzard comillas comillas posible me gusta ese estilo de arte si vos me pedís que haga algo realista claramente me voy a poner enroscarme en hacerlo y claramente me va a gustar más y me va a parecer más entretenido hacer algo así que hacer por ahí algo más cuadrado o pixel art pero porque son gustos en realidad depende de cada uno por ahí uno me dice no, yo amo hacer cubos en el espacio y me encanta y está perfecto totalmente me parecía que era medio personal eso sí ok no voy a hablar de diseño de personajes porque yo por lo general no me dedico a diseñar personajes no soy especialista en el tema pueden decirle a otro artista que estarte en la llamada que lo haga pero no lo quiere hacer Juancho claro onda wow exacto a ver mi meta es dibujar como esos tipos pero claramente lleva su tiempo me gusta más el estilo de Hearthstone más que el de wow el de overwatch es muy diferente es verdad eso y el del diablo también es mucho más realista bueno no sé si tienen alguna más pregunta yo me puedo quedar charlando durante horas porque me gusta charlar pero de última si quieren lo que pueden hacer es o seguirla en el canal de Discord de Arte 2D o seguirla en un canal de vos en Discord porque mismo terminemos para compartir pantalla o sea que de última Sofi vos podés mostrar cosas en tu pantalla y charlar sobre eso o sea eso se puede hacer cualquier día en realidad si obvio si yo no tengo problema o sea de hecho a ver hay un montón acá de herramientas que no expliqué de cosas que sé cómo se hacen pero no las expliqué si algún día algún artista me dice mira quiero hacer esto y no sé cómo se hace y me quieren preguntar me pueden preguntar en cualquier momento si estoy y les contesto si tengo un espacio me pongo en Photoshop y les explico no tengo problema siempre después de las 5 por favor es lo único si me dicen che mirá no sé qué hacer con respecto a esto cómo lo puedo encarar o cómo o dónde puedo buscar o qué me recomendás no tengo problema en ponerme a charlar en explicarles en decirles porque cuando yo empecé a hacer hacer todas estas cosas me crucé con muy poca gente que me quiso explicar la mayor parte la mayor parte de las personas no te quieren explicar ni compartir las cosas que saben no sé por qué pero me ha tocado cruzarme con gente muy copada que me ha explicado cosas no gratis si pagabas por ahí pero hablo de colegas no hablo de gente que da workshops y eso hablo de gente que te cruzas todos los días nada por ahí una boludez no te la quieren decir porque no a ver si le robás el laburo pero bueno yo no tengo problema en compartir cómo se hacen las cosas porque siento que la mejor manera es aprender todos juntos compartiéndonos las cosas que sabemos justamente como estamos haciendo con estos workshops totalmente te banco en esa Sofi así que nada la comunidad la construimos nosotros nosotros somos los que estamos creando todo el tiempo así que si nosotros no creamos si nosotros no construimos cosas nuevas nadie nadie lo va a hacer o sea aprovechemos que tenemos esta comunidad acá en Mar del que a pesar que no somos dos millones somos bastantes y podemos podemos charlar entre nosotros y compartir lo que sabemos por ahí yo hay cosas que no las sé pero hay otro que me las puede explicar y así sucesivamente nos retroalimentamos sí una totalmente bueno la seguimos por disco entonces si me quieran preguntar algo más recuerdenme lo de los brujes porque lo más probable es que me olvide porque tengo mala memoria pero nada me preguntan cualquier cosa me piden les explico no tengo problema lo mismo con con Illustrator no expliqué Illustrator pero también es Illustrator genial gracias Grosa quedó genial todo muy bueno bueno gracias por todo gracias a todos los que vinieron también ah para la tarea la tarea la tarea sí la tarea para los que lo quieran hacer porque la verdad no es obligatoria pero es un ejercicio planteen thumbnails sobre cualquier cosa que se les ocurra o sea de decir se me ocurrió un juego de fantasía medieval con cosas cyberpunk no sé algo que quieran pero planteen un par de thumbnails me los mandan y los revisamos y vemos vemos qué onda súbanlos al canal de 2D Art los ponen ahí me dicen miráis esto cuando los pueda ver los veo pero nada si tienen ganas de hacerlo para divertirnos genial exacto bien eso bueno gente tienen cosas para hacer en la casa ahora aprovechen háganlas el próximo workshop lo da Fer el sábado si no me equivoco de diseño de personajes así que tienen unos días como para hacer thumbnails y después cambiar a personajes que estarás arpado jaja bueno gracias a todos por haber venido gente espero que les haya gustado seguro que les gustó bueno Sofi gracias a vos también de vuelta no gracias a todos pensé que íbamos a ser pocos pero bueno 41 personas sí un montón genial bueno abrazo gente que termine bien el día nos vemos Sofi adiós gracias